Cien dragones vigila mis sueños de noche, cabalgan por las llanuras áridas de mi cama. Van cayendo colores atardeceres a través de mis ojos, como leche derramada, cada gota pinta un nuevo universo, una vía láctea. Imposibles de ser en la sabiduría de la lógica, un jardín de lirios, un manantial frutal, y entre tantas cosas que construyo, hombres de barro y terracota, nos descubro a ti y a mí en el alba. Es entonces cuando ya voy despertando, cuando me pregunto, ¿hasta cuándo? La poesía es Canto de Sirenas.